Nuestra enviada especial Blanca Becerril, ella sigue de cerca las actividades del candidato a la presidencia de la República por la coalición Todos por México, José Antonio Mid. Blanca, cuéntanoslo todo. Hola Héctor, muy buenas noches, te saludo desde la Ciudad de México, donde este lunes pues arrancó campaña ya el candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Mid Curibreña, después de haber estado ayer en el estado de Veracruz, donde pudimos recorrer pues varios municipios de este estado, entre ellos uno de los más complicados en materia de seguridad y también uno de los más pobres del estado y me refiero precisamente a Ciudad Cardel, pero hoy está aquí en la Ciudad de México y hoy tuvo un evento muy temprano, como ya lo han mencionado en la America Chambers, con otros de los aspirantes a la presidencia de la República, después se tuvo actividades privadas y hoy a las 5 de la tarde, 5 y media exactamente, pues arrancó este último evento aquí en la Ciudad de México de mano del candidato, del aspirante a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Miquel Arriola. Aquí José Antonio Mid Curibreña se comprometió a respaldar a las mujeres porque hay que recordar que uno de sus 7 compromisos de campaña y que cumplirá en dado caso de ganar las elecciones el próximo 1 de julio es precisamente proteger a las mujeres de todo el país. Al respecto, aquí en la Ciudad de México, José Antonio Mid Curibreña, pues reiteró que va a dar seguridad social a todas las amas de casa. Escuchemos. Porque vamos a asegurar que en la Ciudad de México no haya ninguna tolerancia al que le falte el respeto a una mujer. Ganar porque habremos de reconocer el trabajo doméstico con seguridad social, seguridad social que implica crédito para la vivienda, salud en la familia, cobertura frente a la incapacidad y una pensión que será además complementada con lo que Miquel aquí ha planteado y comprometido para las amas de casa de la Ciudad de México. Y cuando lleguemos al gobierno, el 100% de los hospitales estarán equipados y el 100% tendrán las medicinas que requerimos. Héctor, al respecto, el candidato a la jefatura de gobierno de la capital del país, Miquel Arriola, pues anunció que esta pensión para amas de casa va a ser de 3.200 pesos al mes para cada una, para cada mujer que tenga más de 60 años. Escuchemos. Ningún gobierno es el trabajo más duro que pueda haber. Nos preocupamos de los horarios de los jóvenes, de que si se levantan los bebés tres veces en la noche para darles de comer. ¿Qué quiere Miquel Arriola? Que ustedes puedan vivir su edad adulta con un reconocimiento a su trabajo a través de una pensión. Que ustedes puedan tener una pensión a partir de los 60 años para reconocerles su trabajo. Eso es lo que quiere Miquel Arriola. Y no es populismo, no es populismo, populismo morena y PRD, que le condicionan los programas a las mujeres, a los jóvenes, a las amas de casa. Y para la Ciudad de México, el candidato a la presidencia de la República, José Antonio Humid Curibreña, pues se comprometió, entre otras cosas, a mejorar el transporte público de los capitalinos. También a dotarles de varios servicios que en estos momentos hacen falta aquí en la Ciudad de México. Y también dijo que van a poner especial atención para que los gobiernos de la capital del país, pues no lucren con la necesidad de la gente. Por ejemplo, pues expresó que en gobiernos pasados, en gobiernos exactamente del PRD, estos lucraban con los delegados, sobre todo el servicio de agua potable. Así lo dijo. Haciendo equipo con Miquel Arriola, nos vamos a asegurar que esté la alimentación, que esté la educación, que esté la salud y que lleguen los servicios a la vivienda. Ya estuvo bueno de una ciudad que le regatea a sus vecinos el agua, porque la desperdicien fugas para hacer negocio con las pipas de los delegados. Héctor, por último, informarte que el día de mañana el candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Humid Curibreña, pues emprenderá una gira de campaña por el estado de Morelos. Estaremos en Cuernavaca y en otros municipios de este estado de la República. Posteriormente, el día miércoles, emprenderemos una gira también por el estado de Guerrero, donde también visitaremos varios municipios. Héctor, desde la Ciudad de México, mi reporter. Regreso contigo al estudio y muy buenas noches. Buenas noches.